La gente se puede acercar al centro quinahuense que está en avenida San Juan 2651, en el horario de 9 a 18 generalmente hay gente que puede atender y recibir las donaciones, y si no en el parque, en el campo deportivo de Ituzaingó que está en Delumbú y, ya te digo bien, la otra calle, y Parque de León, exacto, y ellos también los fines de semana que hay actividades recolectan las donaciones.